¿Qué tal? Dando seguimiento al desarrollo del FODA, vamos a ver qué hacer una vez que ya tienes detectadas las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas. Esto nos va a llevar al desarrollo de las primeras iniciativas dentro de nuestro plan estratégico. Por supuesto que es importante tener bien claro qué es una iniciativa estratégica. Es un proyecto o acción planificada que vamos a tener dentro de la empresa con el fin de lograr un objetivo estratégico específico. Esto implica que para poder lograr nuestros objetivos estratégicos, debemos de desarrollar iniciativas. Ya que en muchos casos, cuando planteamos objetivos estratégicos, lo que estamos buscando es que la empresa vaya a un punto donde nunca ha estado. Por lo tanto, si tus objetivos estratégicos están planteando un resultado diferente para tu empresa, necesitas hacer cosas diferentes. Para esto nos sirven las iniciativas estratégicas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Estos proyectos que tú vas a realizar para poder lograr los objetivos estratégicos, son los proyectos que se vuelven prioritarios para tu organización. Ya que en sí, pues están orientados a que la estrategia funcione. Y esto es algo que a muchas empresas no les cae el 20, como decimos aquí en México. Cuando empiezan a hacer su plan estratégico, ya tienen proyectos en marcha. Cuando se hace el plan y de ahí salen las iniciativas estratégicas, muchos de estos proyectos pudieran no estar alineados con lo que se quiere lograr en la estrategia. Y un elemento importantísimo de análisis es validar si estos proyectos deben de continuar o no. Ahora, recordando un poco lo que vimos en el video anterior, cuando desarrollamos el FODA, aquí ya tenemos las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades anotadas, registradas y numeradas. Ahora que ya tenemos este contexto bien definido en la empresa, tenemos que determinar qué es aquello diferente que tendríamos que hacer en la organización para aprovechar lo que podemos aprovechar y evitar que aquello que nos puede dañar como organización y desde el punto de vista del cumplimiento de nuestras metas, lo haga. O sea, tenemos que evitar a toda costa que nuestras debilidades o las amenazas impidan que logremos nuestra misión. Para esto lo que vamos a tener que hacer es realizar cruces de información entre cada una de estas categorías que acabamos de desarrollar. Aquí en las flechas puedes ver cómo funciona. Vamos a cruzar oportunidades y fortalezas para desarrollar lo que se le conoce como iniciativas ofensivas. Vamos a cruzar amenazas y fortalezas para realizar iniciativas defensivas. Vamos a cruzar oportunidades con debilidades para poder desarrollar las iniciativas adaptativas. Y por último, pero no menos importante, vamos a cruzar amenazas con debilidades para las iniciativas de supervivencia. No hay un orden específico para poder realizar los cruces, puedes empezar con cualquiera de ellos, pero no debes de perder de vista que tienes que hacer los cuatro cruces para cumplir metodológicamente con el proceso. Ahora, aquí muchas veces surge una confusión. Cuando uno hace estos cruces, por lo general lo que se puede mencionar en algunos videos o también en algunos textos es que estás desarrollando la estrategia. Esa es una manera de verlo. Sin embargo, yo te invito a que reflexiones con lo siguiente. Si recordamos lo que es una estrategia, y esto lo vimos desde los primeros dos videos de esta serie, la estrategia es un grupo de elecciones que nos van a posicionar como negocio para generar resultados superiores en el largo plazo. Por lo tanto, no podemos limitarnos a decir que el desarrollo de la estrategia surge exclusivamente una vez que hiciste el análisis FODA o como resultado exclusivo del análisis FODA. Si recordamos todo lo que se ve desde el punto de vista de un desarrollo de un plan estratégico, todo lo que estás viendo en pantalla en este momento forma parte de tu estrategia. Desde el mismo momento en que estás actualizando misión y visión, ya estás actualizando y definiendo tu estrategia. La visión determina hacia dónde quieres llegar. Eso forma parte de tu nueva estrategia y el cómo lo vas desarrollando paso a paso conforme a lo que has estado viendo en este grupo de videos. Es decir, que la estrategia es un cúmulo de decisiones que vas realizando sobre la marcha cuando haces un plan estratégico y utilizas todas las mejores prácticas que te hemos enseñado y que todavía falta por enseñarte en el resto de los videos que están pendientes. Regresando a los cruces, habíamos dicho que fortalezas más oportunidades les vamos a llamar iniciativas ofensivas. Esto es porque nuestras fortalezas, para lo que ya somos buenos en la empresa, nos tienen que ayudar a poder aprovechar las oportunidades que estamos viendo. Implicaría atacar al mercado con aquello en lo que ya somos buenos. Cuando cruzamos fortalezas y amenazas, se les llama iniciativas defensivas, porque nuestras fortalezas nos tienen que ayudar a evitar que esas amenazas de concretarse puedan hacer que no logremos nuestra visión. Entonces tenemos que aprovechar nuestras fortalezas para defendernos de las amenazas. Debilidades y oportunidades se les llama adaptativas, porque es un hecho que si continuamos con esas debilidades, no vamos a poder aprovechar las oportunidades que ya detectamos. Por lo tanto, necesitamos adecuar y cambiar la organización para esas debilidades poco a poco convertirlas en fortalezas o simplemente que no nos impidan aprovechar las oportunidades que estamos viendo. Y por último, pero no menos importante, debilidades más amenazas, necesitamos hacer iniciativas o proyectos de supervivencia. Por supuesto que si una debilidad que yo tengo bien identificada permite que una amenaza se concrete, esto pudiera significar un daño catastrófico para la organización. De hecho, si habláramos de prioridad, las iniciativas de supervivencia deberían de ser aquellas que debemos de tomar en cuenta como prioritarias. Es por eso que muchas veces durante el análisis lo primero que uno hace es identificar las iniciativas de supervivencia. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cada uno de estos cruces para que te pueda quedar un poco más claro. Aquí tenemos fortalezas y oportunidades tomados de una empresa en general y lo que vamos a hacer es analizarlas en su conjunto. Vamos a suponer que la visión a 2025 de esta organización es internacionalizar la marca. Esa es la visión que está definida desde el inicio del plan estratégico. Una iniciativa ofensiva pudiera ser la investigación de mercado en Estados Unidos para una instalación de una planta, de una planta de procesamiento, de una planta de manufactura. Si tú analizas las fortalezas y las oportunidades, podrás darte cuenta que la fortaleza número 5 dice que tenemos un departamento de inteligencia de mercado que nadie más tiene dentro de la competencia en este contexto de esta empresa. Y la oportunidad número 2 dice el desarrollo de mercado de Estados Unidos a través de la instalación de una planta en California. Es por eso que llegamos a esta iniciativa. Queremos tomar algo en lo que somos muy buenos para aprovechar una oportunidad que estamos viendo. Algunos colegas pueden sugerir que el cruce se tiene que hacer uno a uno. Es decir, agarras la fortaleza F1 y ves con cuál oportunidad de todas las que tenemos podemos hacer un cruce. Después agarras la F2 y ves con cuál oportunidad podemos hacer un cruce. Esto pudiera funcionar para aquellas organizaciones que ya tienen un nivel de desarrollo de su sistema de gestión un poco más avanzado y que la toma de decisiones está más basado en números y en hechos. Si en tu organización es la primera vez que se hace un análisis FODA, lo que yo te recomiendo es que analices el grupo de fortalezas y el grupo de oportunidades en su conjunto y que trates de determinar iniciativas que cubran la mayor cantidad de puntos posibles. Vamos a ver una iniciativa defensiva, el cruce de fortalezas y amenazas. La visión sigue siendo la misma porque en el contexto es la misma empresa y la iniciativa defensiva es una campaña de comunicación externa para dar a conocer mejor la propuesta de valor y la alta calidad debido a la tecnología de punta que ya tenemos. Puedes ver que el F4 dice que tenemos tecnología de punta en la organización que nadie más tiene. Y fíjense cómo en las amenazas tenemos dos que aquí relacionamos. El mercado compite por precio, no por propuesta de valor, es la amenaza A1. Y en la A5, los ingresos de la competencia desleal con productos sustitutos a la mitad de precio, pues también es una amenaza que estamos identificando. Entonces, para evitar que estas amenazas se lleguen a concretar y dañen la empresa, queremos cubrirnos o queremos anticiparnos con una campaña de comunicación hacia afuera, hacia nuestros clientes, hacia las partes interesadas, para darles a conocer nuestra propuesta de valor de manera más contundente y también decirles que el hecho de que tenemos tecnología de punta proporciona mayor calidad que la competencia, inclusive que productos que son más baratos que los nuestros, debido a que esta tecnología nos permite otorgar ese valor adicional. Es una forma de aterrizar cómo nuestras fortalezas nos pueden ayudar a prevenir que una amenaza latente en el mercado se haga realidad. Una iniciativa de supervivencia. La misma visión, pero la iniciativa es implementar en el corto plazo un programa de mejora continua con resultados o que dé resultados exponenciales. Pueden ver que la debilidad 1 es la ausencia de un sistema de gestión de negocios. En la D2 no tenemos implementadas mejores prácticas de procesos clave como es la gestión de la cadena de suministro. En el D4 no realizamos evaluación sistemática de los procesos, por lo que carecemos de mejora continua. Son varias debilidades que podemos agrupar como un todo para tratar de darle un proyecto específico que nos ayude a cubrir esas debilidades. Porque como ya vimos en las amenazas, si tenemos competencia desleal que se está enfocando más en el precio, necesitamos ser más eficientes para poder dar todavía un mayor valor. Por lo tanto, para poder sobrevivir ante estas amenazas que tenemos, no podemos darnos el lujo de seguir con estas debilidades. Por eso necesitamos en el corto plazo un programa de mejora continua que dé resultados. Fíjense cómo aquí hago énfasis en el corto plazo. Puede ser que algunas iniciativas, sobre todo las de supervivencia, las tengamos que manejar en periodos cortos de tiempo porque no podemos darnos el lujo de esperar muchos meses, porque algunas iniciativas pueden tardar uno o dos años en concretarse para obtener resultados. Entonces tenemos que lograr resultados rápidos, sobre todo en las iniciativas de supervivencia. Una iniciativa adaptativa, como ejemplo también, puede ser la siguiente. La implementación de un sistema de gestión de negocio que incluya un sistema de software como un ERP. Si queremos aprovechar las oportunidades de mercado que están ahí afuera, en el entendido de que la iniciativa de supervivencia ya nos ayudó a contener los problemas más fuertes que teníamos, podemos darnos el tiempo de implementar un sistema de gestión robusto que incluya un software especializado como un ERP. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay algunas organizaciones que asumen que la implementación de un sistema de gestión puede ser lo que les dé los resultados a corto plazo esperados, pero la realidad es que implementar un sistema de gestión de negocio puede ser algo que te lleve entre uno y dos años si estás partiendo de cero en tu empresa. Por lo tanto, tú puedes arrancar implementando el sistema de gestión, viéndolo a mediano plazo, pero en el corto plazo necesitas resultados rápidos, sobre todo si estás hablando de una iniciativa de supervivencia. La adaptativa implica que el cambio en la organización puede llegar a ser cultural, por lo tanto va a llevar mucho más tiempo. Y eso es algo que tienes que ser muy consciente. Una vez que ya terminaste de hacer todos los cruces, vas a obtener como resultado una lista de iniciativas. Dependiendo qué tanta información tengas en tu análisis de contexto, la lista de iniciativas puede ser corta o larga. En nuestra experiencia, una lista que vaya entre las 10 y las 20 iniciativas es bastante robusta y es un excelente comienzo. Para algunas organizaciones que ya tienen bastantes años trabajando con su plan estratégico y que su sistema de gestión ya tiene cierto nivel de estructura y mucha información que se puede obtener, la lista de iniciativas pudiera ser mucho mayor, porque al tener más datos, detectas más áreas de oportunidad. En videos posteriores vamos a ver cómo estas iniciativas se priorizan y sobre todo cómo las puedes condensar, porque recuerda que al ser proyectos estratégicos, no necesariamente vas a tener recursos para poder ejecutar todas ellas. Aparte, este es un primer listado que sale del análisis FODA. Todavía falta que ese listado lo hagamos más robusto una vez que desarrollemos los objetivos estratégicos. Espero que este video te sea de utilidad. Muchas gracias por el tiempo que dedicaste a ver este video y compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Hasta luego.